GANADOR DE CUATRO CAMPEONATOS DE LA SERIE DE AUTOMOVILISMO DE RESISTENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS IMSA, DOS VECES GANADOR DE LA EUROPEAN LEMAN SERIES, GUILLERMO ROJA JUNIOR SE CONVIRTIÓ EN EL EMBAJADOR MEXICANO POR EXCELENCIA ALREDOR DEL MUNDO EN LA PRIMERA DÉCADA DE LOS AÑOS 2000. Su carrera estuvo llena de grandes victorias y recuerdos imborrables, pero también de momentos difíciles, sacrificios y mucho tiempo fuera de casa. Memo puso en lo más alto el nombre de nuestro país en una disciplina deportiva elitista y complicada como es el automovilismo. Soy Memo Rojas, esta es mi historia en Black Room. Nací en la Ciudad de México, me parece en un hospital que no recuerdo el nombre, pero creo que estaba por Polanco, aunque en realidad mi familia vivía en el sur de la ciudad, crecí en el sur de la ciudad toda mi infancia. Y sí, pues chilango 100%. Sí, fíjate que mientras la mayoría de los niños crecieron los fines de semana en un parque, yendo a jugar a lo mejor fútbol o a los columpios, al parque más cercano, a mí me tocó pasar los fines de semana en los autódromos, ya que mi padre fue uno de los mejores pilotos en su época del automovilismo nacional. Y tengo memorias desde muy pequeño cuando nos llevaba mi mamá, a mí y a mi hermano, a ver a mi papá correr. momentos muy bonitos porque de niño yo veía a mi papá como si fuera un superhéroe, como se ponía, se subía su traje, se ponía su casco, y era lo más cercano a un superhéroe en la vida real. Fue muy curioso en mi familia, mis papás lo han comentado en varias ocasiones, entonces ellos pensaban que quien iba a ser piloto era mi hermano, mi hermano menor, no tanto yo porque mi hermano era más alocado que yo, en nuestra infancia era más aventado, yo era más cauteloso, me acuerdo que muy pequeño nos llevaron ahí a un parque de diversiones y mi hermano se subía a todas las mulladas rusas, yo era como más cauteloso. Entonces como que pensaban que quizá mi hermano sería el que tendría más interés por un deporte como el automovilismo, que es un deporte de alto riesgo, de adrenalina. Pero pasan los años y pues mi hermano obviamente le gustaba, pero yo me empecé a involucrar de forma un poquito más obsesionada, ¿no? O sea, me empezó a gustar demasiado el automovilismo y la gota que derramó el vaso fue cuando por primera vez nos lleva mi padre a una pista de go-karts cuando éramos niños. Esa primera vez que sentí el viento en mi cara, el sentir un auto de carreras, aunque sea un go-kart para niños, el sentir ese control, esa adrenalina, el intentar llevar un auto al límite, ahí fue donde quedé enganchado. Como niño vas descubriendo, pues no solo tus gustos, sino también tus aptitudes. Cuando eres niño todo es nuevo, ¿no? Entonces todo va dándose gradualmente y yo recuerdo que mi amor por los autos inició, se digamos exponencializó cuando empecé a correr go-karts. Yo veía a mi padre correr, me gustaba mucho, pero cuando yo empecé a hacerlo, descubrí una actividad que para mí era increíble. Empezó por el amor a conducir, o sea, disfrutaba mucho manejar un go-kart al límite. Por ahí cuando tenía 10 años, me parece, empecé a competir en el campeonato nacional de go-karts. A mi segundo año de competir fui campeón nacional. Y fíjate que después de haber disfrutado mucho el conducir per se, o sea, el aprender a manejar, aprender a encontrar la línea más eficiente, llevar el auto al límite. Cuando gano mi primer campeonato, descubro otra cosa. Lo que es ganar. Y cuando ganas en algo, en cualquier disciplina, a lo que sea que te dediques, también es como una droga. O sea, te vuelves ambicioso, te vuelves competitivo. Y encontré una segunda inyección de motivación a mi deporte, además de la parte deportiva, que era conducir y llevar el auto al límite. Encontré una ambición por ganar, que esa yo no sabía que la tenían, no la había descubierto. Y pasa que cuando ganas por primera vez, quieres volver a ganar. Y otra vez, otra vez, otra vez. Y te vuelves mal perdedor a veces. Pues yo siempre he dicho que los deportistas más exitosos son malos perdedores. No nos gusta perder. Y te hace, eso te lleva a otro nivel, a un nivel de disciplina, de obsesión. Si puedo decir que en algún momento de mi carrera, o en muchos momentos de mi carrera, hubo una obsesión y esa obsesión se convirtió en perfeccionismo. Ese perfeccionismo se convirtió en atención al detalle y en calidad. O sea, una cosa lleva otra. Calidad en todo, calidad en cómo me preparaba, en cómo hacía las cosas en un fin de semana de carrera, cómo trabajaba con mis ingenieros. Pero si jalabas el hilo, todo te llevaba a esa ambición por ganar. Sí, empecé en Go-Karts a los 10 años, en el campeonato nacional. Y ahí fue cuando descubrí este gusto por ganar. Pero probablemente en la adolescencia es cuando empiezas a descubrir esta obsesión, empiezas a pulir esa disciplina porque yo más recuerdo que en esa transición de la infancia a la adolescencia, al final del día yo sí notaba una diferencia entre yo y mis amiguitos de la escuela. A esa edad, los niños quieren jugar, quieren divertirse. Cuando eres adolescente y llegan otras cosas en la vida, las fiestas, empiezas a descubrir muchas cosas que le pasa a los adolescentes. Yo tuve una adolescencia típica, yo estaba obsesionado con ser piloto de carreras. Fui muy disciplinado, me alejé siempre de muchas tentaciones porque yo sabía que, más bien no quería que nada obstaculizara ese camino. Sé que no es para todos. Tuve compañeros que eran buenísimos en los Go-Karts, con los cuales fueron rivales en mi adolescencia o mi infancia y que cuando se les presentó a hacer esos sacrificios, no tuvieron, digamos, la aptitud de hacerlos. Prefirieron irse por una vida más cotidiana, disfrutar otras cosas de la vida y yo no. Me volví como un robot con solo una meta, que era convertirme en piloto profesional. Cuando yo termino la preparatoria, justo coincidió en tiempos cuando se crea escudería Telmex y me ofrecen, quedo seleccionado como uno de los primeros pilotos de escudería Telmex. Y en este camino, digo, era como ya mi primer oportunidad semiprofesional, por así decirlo. Y yo me acuerdo que con mucha seguridad llegué a casa de mis papás y les dije, oigan, ya me contrató a escudería Telmex, ya terminé la preparatoria, gracias por participar. Casi, casi les entregue el diploma y mi papá me jaló de las orejas y me dijo, qué padre, nosotros te apoyamos, pero a mí me terminas la escuela. Y al principio no lo entendía, más adelante lo entendí y le agradezco mucho a mi papá que ahí me jaló las orejas, porque con mucho esfuerzo tuve la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, que efectivamente, como bien dices, yo primero había entrado en ingeniería porque pensaba que ingeniería me iba a servir más en mi carrera deportiva. Pero la realidad es que la carga de trabajo en una carrera como ingeniería, particularmente en el TEC de Monterrey, que era donde estaba yo estudiando, era una carrera brutal, de tiempo completo, muchos trabajos. Y entonces me cambié una carrera un poquito menos demandante y estudié mercadotecnia, con todo respeto a todos los mercadólogos, pero mucho menos números, mucho menos cálculo. Y también era una carrera que se asemejaba un poquito a una parte de mi deporte, que era el tema del marketing por todo el tema de patrocinios, que es una parte muy importante del automovilismo. Y logro terminar la universidad mientras ya está compitiendo en Estados Unidos y todo eso. Entonces fue complicado, fueron años bien duros, que nuevamente te hablaba hace unos minutos de la adolescencia, que no fue típica. Pues también mi universidad fue atípica porque mientras todos estaban, estudiaban y se divertían y las fiestas, entonces yo no, yo era, tenía que, me acuerdo que llegaba a las 7 de la mañana al gimnasio del TEC de Monterrey, hacía una hora de gimnasio, una hora de natación, me iba a clases de 9 de la mañana, estaba todo el día en la universidad y en las tardes, pues no sé, atendía a cosas del automovilismo y me perdí de muchos momentos de graduaciones, de muchos momentos que un joven quizá no se pierde, un joven más con una vida más normal, pero yo estaba en este camino de lograr mi sueño de ser piloto y supe administrar ambas y terminar mi carrera universitaria. Sí, de hecho, en ese entonces, cuando empezamos en Estados Unidos en escudería Telmex, el proyecto de escudería Telmex estaba enfocado en el automovilismo americano, porque recordemos que en esa época estaba muy fuerte la Champ Car, la serie Car, donde estaba Adrián Fernández, que ahora es la Indy Car, y en esa época a nadie le interesaba Fórmula 1, ni a Telmex, ni a otros patrocinadores, y yo sí tenía el sueño de la Fórmula 1, y yo desde los 16, 17 años, a mis patrocinadores yo traté de irme a correr a Europa, porque el camino para poder llegar a Fórmula 1 tienes que hacer las categorías europeas, y no, no querían, no querían, era autodidismo americano, todos decían, no, nadie ve las cargas de Fórmula 1, son de madrugada, está muy complicado, no, no, todo era no. Y me acuerdo que después de haber hecho las categorías junior americanas, fue cuando una vez en una reunión con el licenciado Carlos Lindomit, de escudería Telmex, me dijo, oye Memo, ¿y si intentamos en Europa? Y yo, pues ya vamos tarde, ¿no? Y me voy a Europa, a autos Fórmula. Y tuve una temporada a medias, esa primera temporada en Europa, muy complicada, porque todos mis rivales ya llevaban compitiendo dos, tres años en Europa, conocían las pistas, y yo llegué muy novato del autodidismo americano, sin conocer pistas, sin conocer el formato europeo, que es muy distinto al americano, y fue complicado, quedé, creo que onceavo del campeonato, no recuerdo bien, y yo necesitaba un segundo año para demostrar mis aptitudes, pero ahí se decide que mejor me regreso a Estados Unidos y me cambian de disciplina, me ponen en automovilismo de resistencia, en prototipos, cosa que al inicio fue muy duro, porque era abandonar el sueño de ser piloto de Fórmula 1. Fue un poquito una decisión que tuve que tomar a regañadientes, porque yo soñé toda mi infancia en ser piloto de Fórmula 1 y cuando te dicen que no, que mejor no, a veces el camino de un piloto no, como muchos deportistas, no va en función de lo que uno desea, sino lo que hay, es como en el fútbol, hay jugadores que sueñan con jugar con X o Z equipo, pero a veces tienes que ir a donde hay las oportunidades, no siempre está lo que uno quiere, y en esa época no había tanta apertura con Fórmula 1 como lo hay ahora, todo el camino recorrido con Checo, que ha aprendido, Scudrilla, Telmex, etcétera, y bueno, se decide que me fuera yo de regreso a Estados Unidos a Autonismo Resistencia y al cabo de menos de un año descubrí un amor por Autonismo Resistencia que no pensé encontrar, hay una gran historia desde Pedro Rodríguez, desde tantos pilotos tan históricos en el mundo del automismo mundial y mis primeros compañeros de equipo en Chip Ganassi fueron Juan Pablo Montoya, Scott Dixon, Dan Weldon, Scott Pruett y estaba con una calidad de pilotos de compañeros donde dijo, wow, les aprendí mucho y al cabo de un año también, en el segundo año en la categoría, logré mi primer campeonato, entonces ahí fue cuando ya me consolidé en esta disciplina y empezó el inicio de lo que serían 10, 15 años de muchos éxitos. También no me puedo quejar, se me presentó la oportunidad con Chip Ganassi Racing, que era, es al día de hoy uno de los mejores equipos en Estados Unidos, es como para la gente que quizá no conoce tanto de automovilismo, es como si te contrata el Real Madrid, ¿no? O sea, es un super equipo. Y entonces, un equipo que me dejó mucho, que aprendí muchísimo, en ocho años juntos, ganamos cuatro títulos de IMSA y múltiples subcampeonatos también, rompimos récords de victorias en una temporada, fue una racha increíble y muy dominante, y bueno, me permitió ganar también las 24 horas de Daytona en tres ocasiones, las 12 horas de Sebring, y quizá algunos de los momentos más bonitos de mi carrera, los tengo con Chip Ganassi Racing. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Fíjate que las carreras de 24 horas, que particularmente hay dos, las 24 horas de Daytona y las 24 horas de Le Mans, son algunas de las carreras más brutales que hay, o sea, ponen a prueba cuerpo, mente, alma, maquinaria, fierros, el temple de las personas, son brutales. Y me di cuenta que por más preparación física que tú hagas, al final del día la mente es lo que te saca adelante, ¿no? En el 2008, que fue mi segundo año en IMSA, logré mi primera victoria con Scott Pruett y Juan Pablo Montoya, si no me equivoco. Y también al haber ganado esta carrera tan importante por primera vez, pues también me hizo darme cuenta que podía lograr lo que fuese, ¿no? Yo ya entraba a un círculo ya muy exclusivo de ganadores de esta carrera, pero jamás me imaginaría que la iba a poder ganar en tres ocasiones, ¿no? En ese momento era, hay pilotos que soñan con ganarla y no la ganan en toda una carrera deportiva, y pilotos muy buenos y muy talentosos. Y yo a una edad muy temprana ya tenía mi primera victoria en Daytona. Scott Pruett para mí fue quizá uno, no sé si el mejor, pero quizá el compañero de equipo más profesional que he tenido. Un compañero de equipo que, bueno, era más grande que yo, había una diferencia de edades, él ya estaba consolidado y quizá lleva un poco más de salida. Yo era el jovencito que llegaba ahí, la futura promesa. Y se convirtió en un gran maestro. Yo a Scott Pruett le aprendí disciplina, profesionalismo, cosa que a veces no veo en las nuevas generaciones. Recuerdo que Scott Pruett tenía una ética de trabajo donde me acuerdo que el equipo le tuvo que dar una llave del trailer, del camión, del equipo, porque había veces que llegaba antes que los propios mecánicos y no había nadie. Era muy intenso, era una ética de trabajo increíble, pero obviamente la aprendí y eso me hizo mucho mejor piloto. Los medios empezaron a compararme con Pedro Rodríguez, nuestro gran Pedro Rodríguez, que ganó Daytona dos veces. Entonces cuando estaba, cuando iba por la segunda, ahí fue cuando los medios me recordaron esta estadística. Y cuando logro ganar la segunda, pues fue muy bonito porque igualé a Pedro Rodríguez en este récord de victorias en Daytona para un mexicano. Y cuando gano la tercera, pues obviamente lo supero y me convierto en el mexicano con mayor número de triunfos en Daytona. Te digo, es una carrera que muchos pilotos sueñan en ganar. Algunos la ganan una vez, pero ganarla tres veces es increíble. Seabring se me presenta en 2014. Para mí es una carrera igual de dura. A veces hasta podría ser más dura que las 24 horas porque a pesar de que es una carrera de 12 horas, a pesar de que es una carrera de dos horas, se da en una situación de un clima mucho más caluroso porque Daytona siempre es en enero y hay frío. Pero aquí es en Florida, en marzo ya hace un calorón. Es de día la carrera. Bueno, arrancas 10 de la mañana y acabas a las 10 de la noche. O sea, acaba un poco de noche, pero es un calor brutal. La pista es muy demandante físicamente. Y es lo suficientemente corta, 12 horas, en la cual el ritmo de carrera se vuelve un ritmo de carrera muy duro, como si fuera una carrera corta. Entonces son 12 horas a tope, 12 horas donde no cedes un milímetro y eso la vuelve una carrera sumamente desgastante. Y la ganamos. Cuando empiezo a tener esta racha, que yo creo que fue de 2008 a 2010, 2013, fue una racha de 7, 8 años donde gané 4 títulos de IMSA, ganamos Daytona de 3 veces, ganamos Sebring. Pues sí, de pronto, en aquel entonces Checo todavía no estaba en Fórmula 1. Entonces yo era el piloto más importante o más reconocido en el autobús mundial para México. Y empiezo a tener una atención mediática que antes no tenía. Salen oportunidades con marcas, con otro tipo de cosas, otro tipo de tentaciones de todo tipo, lo te cuento. Sí, y fueron épocas muy padres. O sea, la vida era increíble. O sea, de verdad me siento afortunadísimo porque tanto sacrificio y esfuerzo, de pronto la vida me está recompensando. Y yo nunca aflojé. O sea, yo seguía muy disciplinado, muy perseverante. Porque tenía muchos objetivos. Y ahorita que decías, mi papá había sido conocido en su época y mi papá fue muy famoso en los 70s, en los 80s, en el automovilismo. Pero mi papá lo dijo alguna vez. Dijo, antes me conocían como el hijo de Memo Rojas. Y ahora, dice, ahora a mi papá lo conocen como el papá de Memo Rojas. Nos llamamos igual, ¿no? Entonces, antes el referente era mi padre y ahora yo era el referente. Entonces, a mi papá lo ubicaban como mi padre, no tanto como yo, su hijo. Y fue muy bonito porque también me tocó vivir cuentas pendientes que a mi papá le quedaron. Mi papá no pudo hacer una carrera en el extranjero porque no había las oportunidades que a mí me tocaron. Mi padre corrió Daytona una vez, no la logró ganar. Se quedó esa cuenta pendiente y a través de mí pues pude yo traerme a casa esas victorias en Daytona. Así que compartimos ahí momentos bien bonitos. Por ahí del 2015, pues ya habíamos ganado todo en América. Ya habíamos ganado las carreras más importantes, múltiples veces, un récord de victorias impresionante. Y no es que no tuviéramos nada que ganar en Norteamérica, pero fue cuando alguien, no recuerdo quién o yo mismo, dije, oye, si me voy, ¿qué me falta ganar en Autorismo de Resistencia? Las 24 horas de Le Mans. Y entonces me hace cuenta que se me metió en la cabeza esa posibilidad. Estuve investigando, estuve ahí haciendo un poquito de algunas llamadas y en el 2016 se me presenta la oportunidad de irme a correr a Europa y, como dices, a ir por la revancha al autorismo europeo. Ahorita te lo cuento muy padre, pero en ese momento tomé un riesgo muy grande en mi carrera porque yo no tenía esa necesidad. Yo estaba muy consolidado en América, me iba muy bien, era cómodo, la vida era cómoda, pero la ambición de ir por la triple corona, de ir a ganar las 24 horas de Le Mans, era más grande. Entonces dejo toda esa comodidad y seguridad, más que todo, que tenía en América y me voy de vuelta a Europa. Obviamente ya con un hombre, en el autores europeo ya me conocían, sabían toda mi trayectoria y todo. Y ese primer año, en 2016, fue fatal, terrible, me fue a la patada. De que yo dije, no, no, bueno, o sea, de que pensé que mi carrera se iba a acabar, ¿eh? Este, y entonces dije, si no tengo un buen segundo año, hasta aquí llegué, o sea, se va a acabar mi carrera. Y el segundo año, al igual que en IMSA, quedó campeón de Europa. Y en este camino de Europa, que duró de 2016 a 2023, que es este año, mi último año, logró ganar dos veces el campeonato europeo, pero no gané Le Mans, me quedé muy cerca, me quedé corto. Logré la pole position, eso sí, en 2018, pero fue una carrera que, híjole, tuvimos tantos problemas, fallas mecánicas, de verdad, no tuve un solo Le Mans de todos los intentos que hice, que fuera una carrera sin problemas. Y quizás era la última, la espinita que me quedará clavada. Y, irónicamente, yo hubiera pensado que iba a ser más difícil ser campeón de la categoría. Y no, fue al revés, el campeonato lo gané dos veces, pero la carrera más importante se me fue. Miren, el automismo americano es un automismo más estructurado. Como dicen los gringos, son más by the book, ¿no? Desde la forma como cuando empiezas de joven y te coachean, el aproximamiento a todo, la forma de trabajar, de hacer las cosas, es muy gradual. Recuerdo que los ingenieros siempre te piden que construyas tu velocidad gradualmente, te piden que seas progresivo en todo, ¿no? Muy, muy estructurado. Cuando llegó a Europa, que, bueno, yo ya conocí el automismo europeo de joven, el automismo europeo es muy bruto. O sea, bruto, no hay espacio para construir, para ser progresivo. Es todo o nada. O sea, es hostil, es agresivo. Y solo sobreviven los más fuertes. El automovilismo americano, digamos, es más amigable. En todo sentido, también hasta en la convivencia. O sea, hay un poquito más de camaradería hasta entre competidores. En Europa no existe esa camaradería. Es hostil. Nadie deja un centímetro para nadie. En las prácticas nadie te deja rebasar, aunque no estés peleando nada. Y tienes que estar con el cuchillo en los dientes en todo momento. Entonces, para mí, de hecho, siempre he dicho que uno de los logros, creo que más importantes de mi carrera, más allá de haber ganado carreras importantes, como ya lo mencionamos, creo que mi logro más importante es haber triunfado de los dos lados del charco. También hay cosas que en el automismo americano los europeos no les va bien. También hay pocos pilotos que han triunfado de los dos lados del charco. Tienen como sus cosas. Pero yo logré entender y dominar ambos, lo cual creo que me hizo un piloto muy completo. Le Mans, jamás podré, creo, describir lo que es dar una vuelta a esa pista. De verdad, creo que son de las cosas que más extrañaré. Es una pista que tiene una historia increíble. Es una pista de prácticamente, de casi 15 kilómetros. Para que se cuente la gente, un promedio de autódromos, los autódromos son de 5 kilómetros aproximadamente, más o menos. Y esta pista es casi el triple. Y es una pista con algunas de las rectas más largas, donde la velocidad promedio es altísima. Vas a velocidades muy altas, vas a velocidades superiores a 300 kilómetros por hora por mucho tiempo. Es muy... Y luego tiene una sección de curvas muy duras, como las curvas de Porsche, que son curvas de alta velocidad, que son curvas de baja velocidad. Es una pista que pone a prueba toda. Y a diferencia de Daytona, que Daytona se hace adentro del óvalo de Daytona. Es, digamos, como un estadio. Es un ambiente más controlado. Estás confinado adentro de ese autódromo. Le Mans es una pista larguísima, que se va allá al bosque de la Sartre, ahí en Francia, en Le Mans. Estás muy lejos de tus pits por algún momento, a muchos kilómetros de distancia. Y a veces te sientes solo, ¿no? Allá, azotado en la noche. A diferencia de Daytona, la pista está 100% iluminada con luz artificial. Le Mans no. Le Mans depende de tu visibilidad, y de las luces. Entonces, es más hostil también. Y la diferencia es que el automovilismo americano también favorece un poquito el tema de las banderas amarillas, que junta, y el auto insignia, el safety car, que junta cuando hay una bandera amarilla, vuelve a juntar la distancia que perdiste o ganaste contra tus competidores, porque a todos los vuelven a juntar. Entonces, a veces, la administración del riesgo es distinta, porque en Daytona quizá arriesgabas lo suficiente, pero no demasiado, porque sabías que iba a haber banderas amarillas durante la carrera y te iban a juntar. Y realmente ya las últimas dos horas ahí sí era un sprint donde iba, era todo o nada, morir. Pero en Le Mans no. En Le Mans no hay banderas, no hay safety cars. Entonces, si tú pierdes 5 segundos, 10 segundos en la primera hora de carrera, son 10 segundos que ya no recuperas. Entonces, desde que sales, desde que arrancas, desde la primera vuelta, sales a morir. O sea, son 24 horas a tope. Tu ritmo de carrera es brutal. Y como en los autos, la tecnología hoy en día ha hecho autos muy fuertes, muy resistentes. Ya no hay ni que estar cuidando el auto. O sea, es como si fueras a full todo el tiempo. Y lo hace brutal, lo hace muy duro, sobre todo acá. Pues mira, este año en el MP2 fui contratado por Alpine. Alpine es uno de los equipos más exitosos en autodidismo de resistencia. Ya habían estado en Hypercar el año anterior, pero su nuevo Hypercar no iba a estar listo hasta 2024. Y en 2023 decidieron hacer el MP2. Y la verdad que obviamente una de las apuestas era poder continuar con ellos el proyecto de Hypercar. Obviamente fue un año complicado con Alpine, la verdad. No estaban preparados para el MP2, la realidad. Pero la apuesta era esa. Y ahorita en estos últimos meses creo que ha sido la posibilidad más cercana en buscar un lugar en Hypercar. Había un asiento ahí que estaba todavía disponible que se me había ofrecido informalmente. y desafortunadamente no se da. Hubo ahí un poquito de intereses políticos, económicos también. Y no se da esta oportunidad. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Mira, te soy sincero, digo, yo ya venía pensando en la posibilidad de parar hace dos años. De hecho, desde hace como tres, cuatro años me cuestioné cuándo sería el mejor momento de parar. Porque ahora que anuncié mi retiro me decían, no, pues es que estás muy chavo. Le digo, bueno, ya no estoy tan chavo. Ya cumplo 43 años el próximo año y y digo, la carrera de un piloto, históricamente un piloto se retira entre los los 40 años sería un promedio, ¿no? Yo diría. Yo ya había excedido ese promedio. La verdad, estoy muy bien físicamente, estoy en mi mejor momento, la verdad. pero hay una cosa que que la gente no, quizá no le toca ver, es lo que es vivir el alto rendimiento 31 años a tope es es una carga dura en muchas cosas. En la familia, en la vía personal, en en muchos aspectos y y ya estaba yo un poco cansado. no, no físicamente, pero nada más para que la gente se dé una idea. Yo llevaba más de 15 años donde paso más de 150 días al año en hoteles, más de la mitad del año y es muy duro porque en Instagram solo sale lo bonito, ¿no? Sale la foto del piloto con la champaña en el aire, sale los triunfos, sale el estar conduciendo autos increíbles en las mejores pistas del mundo, pero lo que no sale son cuántas noches pasas fuera de casa, cuántas comidas y cenas haces solo porque a diferencia de un equipo de conjunto, el autodidismo, pues los pilotos viajan solos, no andas con tu equipo necesariamente. entonces empezó un poquito a pesarme un poco esa parte pero nunca decidí parar porque estaba viviendo grandes momentos la verdad y es más, era más grande, ha sido más grande mi ambición de triunfar que otra cosa, pero hace dos años me planteé cuándo sería ese momento y decidí este año que si no se podía dar una oportunidad en Hypercar quizá ya era momento de parar porque porque ya en el MP2 en Europa y en IMSA ya lo había ganado todo, ¿no? Y en conjunto entre la ausencia de esta oportunidad en Hypercar un poquito que ya estaba cansado y otra cosa que también no he mencionado siempre soñé con el día que tuviera que parar irme cuando yo lo decidiera bajo mis propios términos muchos deportistas y en este caso pilotos yo te podría decir que la mayoría paran cuando ya nadie los quiere cuando ya van de bajada cuando ya no tienen patrocinadores cuando ningún equipo les ofrece un asiento y yo hoy tengo la oportunidad de irme cuando yo lo decido bajo mis propios términos antes de que suceda eso en mi mejor momento y eso es un lujo que creo que no muchos se pueden dar y haber dejado un legado en el autonismo mexicano para mí es increíble ahí en el video cuando anuncié mi retiro dije quién sabe tal vez algún día regrese a las pistas sin duda no estoy cerrado a hacer proyectos especiales si hubiera una oportunidad de hacer las 24 horas de Le Mans sin duda lo haría pero pero ya el día a día el estar en un campeonato de alto rendimiento a tope creo que ya esa decisión ya está tomada no le gustó como mucha gente como que sentí que mucha gente le dio un poquito de tristeza porque como que porque no entendían porque paré pero nadie está en mis zapatos ninguna de esas personas que que de alguna manera disfruta mis victorias que lo agradezco enormemente y que se emociona cuando estén las pistas pues a ellos no les tocan los sacrificios que a mí me tocan y ellos no llevan 31 años a tope entonces es difícil que lo entiendan ya cuando se los explicas lo entienden pero así de bote pronto se sorprenden se sorprenden pero después lo entienden uno de los momentos más bonitos de mi carrera y que no tienen que ver con lo deportivo fue ese momento cuando salió la película de Disney de Cars 2 bueno antes de que saliera me contactó Disney en y me hacen la invitación para que no solo prestara la voz para un personaje sino que también un personaje tuviera mi nombre y en la película de Disney de Cars 2 para la versión latinoamericana hay un personaje que se llama Memo Rojas y que es un pilotito bueno un carrito piloto mexicano que corre contra el Rayo McQueen y tengo ahí un par de escenas muy bonitas donde pues con mi voz le di vida a este personaje un personaje que hasta en Disney Store lo podías comprar y pues de alguna forma quedé ahí inmortalizado en una caricatura y y ha sido de las cosas más bonitas que va a mi carrera yo me di cuenta hace poco hace unos digo poco unos tres años que yo fui un obsesionado de mi trabajo fui muy perfeccionista y creo que por eso logré todo lo que logré pero al grado donde puse en otro nivel o en otro sí en otro nivel mi vida personal la realidad y no sólo la vida romántica o de pareja sino también muchas otras partes de mi vida ¿no? hoy vuelto para atrás ¿me arrepiento? no, no me arrepiento porque lo hice con conciencia y con voluntad yo recuerdo que cualquier cosa que pudiera obstaculizar mi rendimiento mi estado mental cualquier cosa que pudiera obstaculizar esa ambición de triunfo yo inconscientemente la hacía a un lado y me lleva entre las patas relaciones la verdad la realidad en ese momento no le veía gran consecuencia me di cuenta un poco más adelante que inconscientemente estaba yo ahuyentando esa parte y fue cuando decidí yo pues hacer ciertos cambios en mi vida porque al fin del día también como ser humano tengo la ambición de hacer una familia de compartir la vida con alguien etcétera pero pues estaba haciendo las cosas de la mejor forma y esos cambios se han dado gradualmente en los últimos años para bien y es por eso también que digo ahora estoy dándole un poquito más importancia a mi vida personal pero sí fueron años donde pues te vuelves un poquito como robot a veces como pilotos uno no lleva ahora sí que el conteo de las estadísticas como los medios los medios nos hacen el favor de recordárnoslos y sí mi papá ha sido el piloto más exitoso del autonomismo mexicano nacional él no pudo hacer una carrera en el extranjero porque no había las oportunidades yo estoy seguro que mi padre pudo haber sido un gran piloto a nivel internacional y haber tenido mucho éxito pero no había las condiciones en su época entonces él hace lo que puede en el actualismo mexicano y lo gana todo logra ser el mayor ganador y luego me toca a mí y a mí me toca lo opuesto yo prácticamente no corrí en México toda mi carrera la hice en el extranjero y me toca convertirme en el piloto mexicano con mayor número de triunfos y campeonatos a nivel internacional es compartir esa estadística uno en México uno internacional con mi padre pues muy bonito